Eso, amigos, saludo Eso, video, video Bien Video, chicos, video Buena El Gonzalo siempre graba Video, video Un saludo a la cámara, amigos Buena Buena Eso, empezando la ruta Chicos, ¿cómo están para empezar la ruta? Bien, bien ¿Cómo están para empezar la ruta? Bien, por favor Bien Mi energía de recién